El miércoles 20 de marzo en horas de la tarde, la Escuela Bonciller, ubicada en la carrera 16 entre calles 31 y 32 de Barquisimeto, celebró sus 117 años de aniversario con la realización de varios actos donde los estudiantes fueron los protagonistas. La profesora Jacqueline Alvarado, subdirectora de la institución, indicó que durante estos largos años de trayectoria han estudiado numerosos larenses que hoy en día han dejado un gran legado en nuestro país, como por ejemplo la maestra y coreógrafa de ballet venezolana, Taormina Guevara. Una larga trayectoria hermosa que a pesar de que fue muy trágica por la pérdida de las niñas en aquel entonces, en 1931, pues ha sido muy hermosa la historia y ha sido de gran renombre nuestra escuela por las personas que han pasado por ella. En 117 años han sido muchas las personas que se formaron en esta escuela y que son ahorita actualmente profesionales de éxito, bueno, unos acá, otros fuera del país, pero Taormina Guevara fue una de ellas, que fue estudiante de nuestra escuela. Y así como ellas, muchos profesionales actualmente fueron parte de esta escuela. Ese amor a la educación es la que nos ha mantenido al pie de letra y de lucha por nuestro espacio, por nuestra escuela, porque bien ha sido cierto desde que ocurrió la tragedia, comenzó nuestro peregrinar por varios espacios, hasta llegar acá a la Costa Rica y gracias a la bondad de esta escuela permanecemos acá, y en una escuela espaciosa, pero yo digo que siempre, debido a nuestra trayectoria, nosotros merecemos nuestro propio espacio. Y ese siempre ha sido nuestro querer, nuestro sentir, nuestro deseo, tener nuestro propio espacio para nuestros niños. Un aspecto a destacar de la institución es la lealtad de sus educadores. Tal es el caso de la profesora María Teresa Sánchez, que labora en la escuela Wunschilder desde hace 24 años. Nosotros tenemos pilares fundamentales de rescate a nuestro patrimonio. Somos patrimonio municipal, estamos esperando nombrarnos patrimonio nacional, intangible, y tenemos pilares fundamentales hacia lo que es el ser patrimonio, el ser el rescate cultural, y también dentro de la escuela como epicentro de la dinámica social, tenemos impulsando también el socio productivo, la parte del emprendimiento, para seres y saberes de las madres, de manera que se generen fuentes de empleo. Actualmente tenemos más de 200 niños, ya casi llegando a los 300, y tenemos desde educación inicial hasta sexto grado, tenemos todos los grados. Siempre estamos abiertos y con la disponibilidad de cupos. Contamos con un servicio de SEBI, contamos, como te digo, con un comedor escolar, también tenemos impulso de emprendimiento socioproductivo, hacemos talleres socioproductivos con la escuela de formación, hay equipo de orientador, hay equipo de psicopedagogo, tenemos personal altamente calificado en todas las áreas. La escuela de auxilia representa una institución icónica en nuestra ciudad, por ello, la importancia de conocer su historia y su trayectoria.